¿Qué es el diseño paramétrico? Hace diez años, el diseño paramétrico no era algo que estuviera integrado en el currículum de diseño de moda. Y hoy vemos como las universidades, estos enfoques ya están completamente integrados en los estudios. El diseño paramétrico, que se basa en el uso de algoritmos para definir parámetros y crear geometrías, se ha utilizado tradicionalmente en arquitectura. Y en los últimos años hemos visto como la moda se ha apropiado un poco de este enfoque. Digamos que el enfoque del referente más paradigmático en arquitectura ha sido Zaha Hadid, y en moda podríamos hablar del trabajo de Iris Van Herpen. Yo creo que también el diseño paramétrico hemos visto cómo funciona muy bien con la tecnología de impresión 3D, porque permite infinitas posibilidades de diseño, crear unas geometrías que serían muy difíciles de conseguir de otro modo. Y a mí me gustaría saber un poco cómo fue para vosotras el descubrimiento de esta tecnología, y cómo este enfoque desde el diseño paramétrico os ha abierto un campo de posibilidades. Bueno, nosotras realmente lo descubrimos en Holanda, a la vez que estábamos descubriendo también las nuevas tecnologías como la impresión 3D. Y la verdad fue, bueno, nos encontramos con una facilidad a la hora de generar estructuras nuevas, de poder generar realmente algoritmos que luego le podíamos aplicar a cualquier prenda, y bueno, de forma inteligente un poco se adaptaban. Al final nos facilita a la hora de diseñar, en vez de tener que estar trabajándolo nosotros manualmente, directamente el propio programa que nosotros creemos, nos facilita generar estructuras además de complicadas, poder adaptarlas a cualquier diseño. Entonces ya no, nosotras en Holanda nos enfocábamos al diseño de los propios tejidos, entonces una vez tenemos la serie de tejidos es tan fácil como aplicarle a los diseños que nosotros queramos. Entonces la verdad que a nivel de tiempo y a nivel de también visual, a nivel estético, realmente supone un antes y un después, tanto para nosotros como para cualquier diseñador. Y está bien que cites el tema de la arquitectura, porque nosotras veníamos de unos estudios de diseño de moda en los cuales trabajábamos de una forma muy manual. Entonces el paso de ir a Holanda y conocer gente que venía de otras disciplinas, de ingeniería, arquitectura, diseño de producto, fue conocer todo este mundo y ver por qué la moda no está aplicando todo este mundo que realmente nos puede dar un campo muy grande de trabajo que nos está explorando. Y fue a raíz de eso que empezamos a tocar programas que podían, con la ayuda de gente de otras disciplinas, que podíamos empezar a aplicar a la moda y fue también allí donde empezamos a introducir la impresión 3D en nuestros trabajos, cosa que no teníamos en mente cuando fuimos a Holanda. Yo creo que fue un poco la misma reflexión, dijimos, con la impresión 3D, ostras, es que la moda no está entrando lo suficiente en esto y realmente es un tipo de sistema que nos permite solucionar muchos problemas, a nivel de producción, de costes, de residuos, y fue un poco la misma reflexión que dijimos, ya es hora de que la moda entre aquí. Claro, que la moda realmente aproveche el potencial de todas estas tecnologías, porque al final el proceso de diseño y de ideación no tiene que estar basado en la tecnología, la tecnología es una herramienta más que os ayuda, lo que tú decías, a potenciar ciertas estéticas, a conseguir ciertos acabados, pero también es cierto que, por lo menos hoy en día, coexisten estas dos, coexisten todo lo que es el tema más de artesanía, por así decirlo, las técnicas textiles tradicionales, pues yo qué sé, trabajar con los tejidos sobre el cuerpo, los volúmenes, ¿cómo combináis estas dos visiones en vuestro trabajo? Yo creo que lo combinamos tanto en el proceso de creación de los tejidos como en el proceso ahora de diseño, porque en el proceso de creación de los tejidos empezamos trabajando con la creación de nuevos archivos, que luego imprimiábamos con 3D, pero cuando teníamos todos estos archivos pensamos, ¿por qué no aprovechamos estos archivos y los aplicamos con otras técnicas de fabricación digital? Y empezamos a mirar en la moda qué técnicas se utilizaban, y por ejemplo el bordado, que era una técnica que anteriormente se trabajaba encima de tejido y estaba muy poco renovada, empezamos a pensar, ¿y si hacemos bordado sin tejido de base y así no tenemos residuos en la producción? Y entonces cogimos todos los archivos que habíamos creado en Holanda para imprimirlos con la técnica de impresión 3D y los hicimos en bordado sin un tejido de base, terminando prendas de algodón 100% o de poliéster reciclado sin residuo, que era un poco la misma idea que teníamos con la impresión 3D. Y yo creo que realmente es como estas técnicas no van a desaparecer, sino se pueden ir renovando y se pueden combinar las dos para coexistir actualmente. Y yo creo que esto a nivel de tejido fue así, y luego a nivel de diseño, ahora en el estudio casi casi todos los patrones los trabajamos digitalmente, pero que fue muy bueno para nosotras saber la base de trabajarlos primero de forma manual y a partir de esto ahora cómo el proceso digital nos ha agilitado mucho el trabajo. Sí, al final realmente añadir todos estos nuevos procesos es una forma de facilitarnos el trabajo, de hacer que el tiempo que destinamos al prototipado sea inferior al que destinábamos antes. Sí que nosotros seguimos generando las estructuras de forma digital, pero luego a la hora de unir las piezas nosotros, al final cada proyecto tiene su sistema, nosotros sí que ahí todavía trabajamos el aspecto más artesanal, seguimos uniendo las piezas a nivel de confección. Entonces bueno, es encontrar también en cada proyecto cuál es el equilibrio, porque quieres utilizar ciertas técnicas y cuál es el objetivo, ya sea en nuestro caso, sobre todo el tema de la impresión 3D, lo destinamos a reducir, aparte de costes también, a reducir todo el textil que no es necesario, todos los residuos. Otro proyecto quizás lo destine más al tema de tiempos, que en nuestro caso también influye, pero no es el factor principal. Entonces yo creo que también tenemos que analizar en cada tipo de sistema cuál es el objetivo de introducir estas técnicas, para mejorar tiempos, mejorar costes, mejorar ciertos aspectos que al final el resultado final es abismal. Y también yo creo que hablamos con las nuevas generaciones de cómo estas nuevas técnicas te pueden ayudar a ti como diseñador a abaratar los costes y a competir con unas empresas que tienen estructuras muy sólidas realmente, porque al final nosotras al trabajar de una forma digital casi no prototipamos, porque hacemos todo el prototipo con avatares virtuales, que si a nivel de costes tuviéramos que asumir hacer cinco prototipos, es a nivel de que una empresa grande lo pueda asumir, pero nosotros empezando o investigando no podíamos. Entonces es como las nuevas generaciones presentarles estos de una forma de abaratar los costes en el proceso de diseño y poder llegar al final a competir con empresas que tienen grandes estructuras y también a nivel de ventas. Incluso muchas veces ahora nos planteamos si realmente tenemos que producir los prototipos o realmente a nivel virtual ya quedan tan bien que el comprador lo puede comprar sin la necesidad de generar un prototipo, porque para nosotras, por ejemplo, generar un muestre de 30 prendas no es lo mismo que para una empresa grande. Entonces para las nuevas generaciones ver, hay todas estas herramientas, vamos a aprovecharlas para nosotros poder ser más eficientes realmente. Claro, más competitivos también, porque lo bueno del diseño paramétrico es que se realiza a través de medios digitales, a través de softwares específicos como puede ser el Rhino, el plugin de Grasshopper, creo que vosotras usáis el Cloud 3D y son softwares al final que te ayudan a economizar mucho a nivel de materiales y lo que decís, a nivel de prototipado y todo esto. Pero luego también allí hay un reto, una especie de que es cómo salvas la cuestión del tacto, porque en lo digital el tacto se pierde. Y muchas veces, sobre todo para el diseño de ropa, que son cosas que llevamos puestas en el cuerpo, ¿cómo trabajas el tema del tacto con la portabilidad, el confort y todo esto? Yo creo que, obviamente, lo digital carece de lo físico y eso es algo que nosotros, siendo de moda, necesitas tocar el tejido. Yo muchas veces me cuesta comprar online, pero porque quizás otra persona no valora el tejido tanto como lo podemos valorar nosotros. Entonces sí que ahí existe una barrera. Otra cosa es que realmente estos programas como el Cloud 3D están haciendo un sobresfuerzo para humanizar un poco el programa, intentando que las texturas sean lo más realistas posibles. Siempre existirá ese obstáculo. Pero creo que también un apartado muy positivo de este tipo de programas es que realmente hacen un esfuerzo para humanizar el programa, con la opción, por ejemplo, de personalizar el diseño dependiendo de cada cuerpo. Entonces sí que tenemos unas barreras que hacen que la tecnología parezca un poco fría o parezca un poco lejana, pero creo que están trabajando en otros aspectos, en otras características de cada proyecto o de cada programa para acercarnos un poco a... Bueno, no tendremos el tejido físico, pero sí que lo tenemos en nuestro propio cuerpo. Entonces es un poco encontrar el equilibrio para apostar por este tipo de programas. Bueno, y me imagino también que el usuario cada vez más se irá acostumbrando a esto y llegará un momento, pues los que somos diseñadores, no es lo mismo ver una imagen digital de un tejido de sarga, que conocemos perfectamente su textura y por la composición ya nos podemos hacer una idea de qué tipo de caída va a tener un usuario que no esté educado en esto. Y yo creo que poco a poco, como tú dices, el mundo digital va a ir poniendo más esfuerzo en esto para hacerlo lo más realista posible. Sí, es que realmente cada vez más estos programas, cuando empezamos nosotras a trabajar con ellos hace tres años, ya han salido tantas versiones y ahora realmente es que ves el tejido, te ponen los gramajes que tiene este tejido, que realmente el comprador casi casi... Si tú conoces un poco los tejidos, las calidades, te lo imaginas y al final cómo quedan los renders, tejidos de pelo, que caen, el movimiento es casi casi como si lo estuvieras viendo y al final esta sensación que han conseguido todas estas herramientas, todos estos programas, de que casi casi parece como si lo estuviéramos viendo, no por una pantalla sino en directo, es increíble. Y yo no sé hasta cómo vamos a llegar o cómo esto aún puede evolucionar más. Solo pienso ya al final verlo con unas gamas de realidad y verlo casi casi como para tocarlos. Yo creo que también ahí lo que han hecho también es meter el movimiento dentro de la posibilidad del resultado final. Ya no solo vemos el render como en una imagen, sino que también vemos cómo el avatar en este caso se mueve a lo largo de un espacio y cómo reacciona la prenda. Entonces ahí sí que podemos ver un poco lo que comentabas de qué caída tiene, si realmente es fluido el movimiento cuando va caminando, si hasta el propio diseño tiene algún error de funcionalidad, si realmente no encaja bien o si se genera una arruga que no nos interesa. Creo que también son cosas que nos están acercando un poco a la realidad, todas estas cosas que van añadiendo al propio programa. Sí, y retomando lo que comentabas tú de que estas herramientas al final la gente las ve como frías o distantes, pero sí que es verdad que nosotras siempre las hemos aplicado con un fin humano, de hecho más humano o para ayudar de una carencia que teníamos. Por ejemplo, el primer proyecto que hicimos, siempre me acordaré que eran unas plantillas que depende de tu pisada se generaba un tipo de refuerzo más una parte del pie u otro. Y esto era algo que nosotros, bueno, que habíamos hecho hasta calzado en la universidad, lo veíamos inviable, ¿no? Entonces, con técnicas tradicionales, nosotros, me acuerdo que era un proyecto colaborativo y eran con tres alumnos de allí, podíamos aportar toda la parte de tejidos, de cómo trabajar la piel, cómo trabajar el patrón, materiales de pieles veganas que estaban saliendo, pero nunca hubiéramos podido hacer este tipo de plantilla sin ese conocimiento, sin estas nuevas tecnologías. Al final es como hibridar las dos cosas para aún mejorar el producto y que tenga un valor añadido de ese producto. Y aquí lo que es muy importante es la colaboración, ¿no? Que esto ya se ha visto que en los proyectos actuales de diseño y hace muchos años, ¿no? Que pasa por colaborar, ¿no? El éxito del proyecto pasa por colaborar y poco a poco por fin estamos viendo que en las universidades, en los currículums de diseño, ya las disciplinas están muy hibridadas, ¿no? Y ya realmente tú te puedes montar tu propio itinerario de diseño cogiendo de ciertas especialidades, ¿no? Antes era tú haces moda, tú haces gráfico, tú haces producto, eso ya estamos en la postdisciplina y yo creo que esto también ha marcado un antes y un después, ¿no? Y en el caso del diseño paramétrico, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, pues tienes que tener unos conocimientos muy técnicos y demás, vosotras colaboráis con distintos perfiles para desarrollar vuestras colecciones, aunque me imagino que vosotras ya sabéis, ¿no? De diseñar con estos softwares, ¿no? Realmente nosotros cuando llegamos a Holanda tuvimos que aprender ciertos, pues el uso de ciertos programas, tocamos Rhino, empezamos a utilizar también el plugin que es Grasshopper, pero al final tenemos que tener en cuenta que cada uno viene de una disciplina, tiene unos conocimientos y ya en Holanda vimos un cambio, lo que comentabas, ¿no? En la educación, aquí no estábamos acostumbrados, aunque sea en diseño de moda, y allí enseguida la idea era colaborar. Y es algo que al principio te choca, pero luego ves claramente la necesidad para poder crear proyectos que resuelvan situaciones, bueno, proyectos que destaquen la unión hace la fuerza. Entonces sí que allí fue un poco el proyecto que estaba comentando Nuria, cuando nos unimos para generar un proyecto mucho más interesante, quizás nosotros trabajamos más el aspecto textil y otros perfiles trabajaban el desarrollo de los algoritmos. Entonces, ahora sí que nosotros lo que hicimos de forma inteligente allí fue desarrollar todos estos, con apoyo, desarrollar todos estos archivos textiles y ahora hacemos realmente aquí una adaptación de esos archivos. Los vamos modificando, pero tocamos parámetros que controlamos. No nos atrevemos a generar, por ejemplo, archivos totalmente nuevos y en el caso de que fuese así, pues siempre intentamos hacer colaboraciones porque al final tenemos que ser conscientes de que cada uno tiene un límite en su conocimiento y si no te tienes que poner a ello, que es totalmente viable. Pero yo creo que cuando hay perfiles que tienen tanto conocimiento en algunos sectores, siempre unir fuerzas resulta mucho más positivo y creo que es un cambio de forma de trabajar que es totalmente positivo y que en moda cada vez se hace más. Ha costado un poquito, pero yo creo que ya estamos un poco más abiertos a que no existe ese recelo de no mires lo que hago, que es algo bastante habitual en la moda, se está eliminando un poco esta forma de pensar y se empieza a trabajar más en grupo. Es que retomando esto, yo creo que a nivel educacional o en nuestro subconsciente, sobre todo la disciplina de diseño de moda fue muy castigada en el sentido de que se nos presentaba el diseñador del siglo XIX como único creador que coge un blog de trabajo y dibuja cuatro bocetos y a partir de ahí se crea una colección y al final esto es algo que tenemos que romper para las futuras generaciones y para la gente que quiere estudiar esta disciplina, que esto no es así. Al final tú trabajas, conoces de tejidos, conoces de prendas, de volúmenes, de cómo unos tejidos o unas materias pueden sentar en un cuerpo y lo bonito es unirte para buscar solución con todo esto a problemas reales y para eso necesitas gente que también tenga este conocimiento y al final, bueno, nosotras desde siempre empezamos a trabajar conjuntamente y ya somos un equipo, entonces siempre también lo presentamos como a las nuevas generaciones de unirte con alguien, al final te hace más fuerte y te hace tener dos visiones para las cosas, o tres o cuatro, como más visiones tenga un proyecto mejor saldrá al final. Y esta figura de único creador es que no, es como ya muy... No es real tampoco, sí, siempre es real. Ya no tiene sentido, claro, muy bien. Y volviendo un poco más al tema de vuestros, los diseños que hacéis, las prendas que hacéis, entiendo que utilizáis materiales más tradicionales con materiales que habéis impreso en 3D, un poco, claro, las impresoras 3D han evolucionado muchísimo, desde los primeros modelos que salieron hasta ahora, bueno, ahora podemos ver ropa impresa en 3D, objetos de decoración, edificios, o sea, realmente el diseño paramétrico ya ha inundado todos los campos del diseño y de nuestras vidas, ¿no? Pero un poco, claro, siguen existiendo ciertas limitaciones, ¿no? Porque tú no puedes imprimir una chaqueta, por ejemplo, enteramente de una impresora 3D. Bueno, con la excepción de, no sé, conocéis el proyecto este de Nervous Systems. Sí, el de Kinematic. El Kinematic Dress, ¿no? Que lo sacaban de una impresora toda una pieza, ¿no? Un vestido entero, eso es una pasada, ¿no? Sí, es una locura. Pero por otro lado, también me parece interesante, ¿no? En vuestros diseños, a mí, desde, claro, como desde mi punto de vista de diseñadora textil, pues me parece súper interesante ese contraste, ¿no? Entre tejidos un poco más clásicos, aunque no tan clásicos como puede ser un spacer, ¿no? Un tejido en 3D o un nylon, ¿no? Que tiene un aspecto muy tequi, muy de deporte y tal, con, de repente, el tejido impreso en 3D, ¿no? O sea, tenéis esa limitación también, pero que me imagino que también lo usáis como una ventaja, ¿no? Para crear estas piezas más híbridas, ¿no? Sí, el problema, sobre todo, es los materiales que tenemos en el campo de impresión 3D. Que no haya aún un material que sea lo más parecido en un textil. Entonces, esto crea un problema, al final. Ahora, de hecho, retomando también los proyectos colaborativos, estamos en un proyecto de la Unión Europea con empresas de diferentes países buscando a ver si conseguimos crear un filamento que tenga unas propiedades más parecidas al algodón o al poliéster. Entonces, hasta que no aparecía eso, de esto crea un problema, de que el material, al final, tenía un componente más... Bueno, eran filaflex, pero tenía un componente plástico. Entonces, pensamos, vale, ¿por qué no lo hibridamos con materiales que tengamos? Hicimos desde neoprenos, que eran algo más técnico y que nos daban este aspecto más futurista a las piezas, pero luego empezamos también a hibridarlo con algodones 100% orgánicos y con sedas naturales. Entonces, al final, eso a nivel de ventas o a nivel de cuando lo enseñas, la gente dice, claro, es que tienes en contacto con el cuerpo un material natural y además la prenda tiene este acabado 3D. Entonces, fue como un poco del problema, vamos a ver cómo hacer el híbrido, ¿no? Y hacer un material compuesto y que sea la materia prima o la que tienes en contacto con el cuerpo sea natural. Y luego también lo que comentabas del tema del espacio, ahora se están empezando a desarrollar impresoras 3D que impriman en continuo. Entonces, sí que de alguna forma podríamos imprimir los patrones en continuo. Aún así, aún es como máquinas que luego se están como probando y testeando. De hecho, ahora, bueno, aquí en España hay algunas que hemos probado y funcionan. Pero bueno, es como poco a poco, también es que empezamos hace cuatro años, ha habido una evolución tan grande en este campo que yo creo que al final es el futuro y es algo que va a ir pasando y que cada vez más, igual llegaremos al punto de poder ver una impresora tan grande como para... De hecho, en Holanda están desarrollando una que ya puedes imprimir delanteros de todo el cuerpo. Era un metro por un metro, me parece. Sí. Hombre, eso ya te da unas posibilidades brutales. Sí, pero es eso. No, obviamente, la idea de la impresión 3D es democratizarlo, ¿no? Y poder tenerlo todos, bueno, si es en un Fab Lab, en un Fab Lab, pero que lo podemos tener cerca. Es verdad que todavía las máquinas que tenemos son mucho más domésticos y tienen una dimensión un poquito pequeñita para moda. Pero bueno, yo creo que todo esto irá evolucionando e iremos teniendo acceso a más máquinas que están preparadas para nuestro ámbito, la moda. Sí. Genial. ¿Y qué creéis que es lo que hace falta para que toda esta tecnología 3D llegue a un público más general, no? Yo creo que primero que realmente se instale en todas las universidades de diseño como parte de la disciplina, ¿no? Yo creo que ya hay muchos centros que están integrándolo, pero creo que ya tiene que ser algo ya más también obligatorio, como hacíamos antes patronaje, pues estos sistemas también tienen que integrarse. Y yo creo que luego la opción de que podamos personalizar las prendas, creo que va a hacer que también a nivel general la sociedad lo acepte antes porque ya puedo verme a mí como va a quedar. Al final facilitar un poco que la gente lo pueda visualizar en sus propios cuerpos. Creo que es algo también que nos va a ayudar. Y también mostrar que el diseño ya no es solo para ciertas tallas, sino que además podemos jugar con la personalización más allá de simplemente cambiar la talla, sino a nivel de funcionalidad y a nivel de explorar los diferentes cuerpos que existen en la sociedad. Entonces, también humanizar estas tecnologías va a hacer también que la sociedad se abra a ellas. Sí, y sí que es verdad que la empresa 3D, hace no muy poco, una empresa tenía la patente de IVAT. Entonces, era una tecnología muy cara. En el momento de que aduca la patente y cada vez es más económica esa tecnología, creo que esto va a ayudar tanto que la gente lo tenga en su casa, como que en las universidades, instituciones, empresas, las tengan de una forma más económica y no tengan tanto miedo a utilizarlas, que es un poco lo que nos pasó a nosotras cuando estudiábamos aquí, que la universidad tiene la tecnología, pero no puedes utilizarla de una forma muy libre. Tienes que pedir cita, ir con un archivo muy preparado. En cambio, en Holanda, como había una subvención muy grande de una empresa que tenía muchas impresoras 3D, podías ir allí y empezar a tastear, probar las máquinas, ver cómo funciona, incluso estropeaba y no pasaba nada. Entonces, poder probar y tener todo este proceso de investigación es lo que tiene que pasar de una forma mucho más grande aquí, por ejemplo, en Barcelona. Entonces, cuando pasa esto, pierdes el miedo a esta tecnología y es como que al final se acaba democratizando de una forma real. Claro, porque al final los estudiantes ya dominan esta tecnología y es como ahora tenemos clases enteras de máquinas de coser, que hubiera clases enteras de impresoras 3D. Y pierdes el miedo y empiezas a colaborar y, mira qué he hecho yo, he hecho esto. Entonces, vamos a probarlo, combinarlo. Si vas con un archivo muy cerrado, al final no te da paso ni a equivocarte ni a experimentar con ello. Entonces, yo creo que cuando se rompa esta barrera de perderle el miedo a estas tecnologías, y lo mismo con el programa de, por ejemplo, el plugin de Rhino, Grasshopper, que has citado anteriormente, te da mucho miedo, pero al final dices, bueno, voy a hablar con alguien que se va un poco, igual uno como dos parámetros, ya tengo como, veo que este parámetro son las redondas, los círculos, ¿no? Y veo que se empieza a multiplicar y juego y empiezas a jugar y es cuando empiezas a aprender la herramienta, cuando pierdes el miedo a ella, ¿no? Creo que esto es lo que tiene que pasar para que todo esto se integre de una forma mucho más orgánica entre todos y trabajemos sin miedo con estas herramientas, ¿sí? Muy bien, pues nada, espero que dentro de diez años estemos aquí otra vez hablando sobre la nueva tecnología que haya aparecido y, bueno, y que podamos ser todos parte de este cambio en el paradigma de la moda. Gracias. Gracias.